A Priscila y a Luis, que los amo y adoro, han estado conmigo desde el principio. Y bueno, el 27 de abril, en el Foro 1869, a las 9 de la noche, vamos a tener un concierto. Van a estar de invitados Carreira, Isabel y Judit Leiva también, de Operación Triunfo. Ustedes van a cantar conmigo. Y ese concierto es muy importante porque realmente ese es el principio del Tour Nacional que vamos a hacer. Ahí sí voy a cantar algunas canciones con mi banda, otras con la guitarra y a estos duetos. Y pues bueno, están todos invitadísimos a ir, ojalá. Si van, digan que estuvieron en esta rada de prensa y no se les cobrará boleto. Sí, tengo esa fecha que es muy importante para mí. Gracias por recordarme. Siempre se me olvida lo importante.